Música Bueno Miche, en primer lugar una pequeña colaboración del partido Bueno pues Para mi seguramente Ha sido el peor partido que hayamos hecho Y el peor partido es la mayor Realidad que tenemos en pre-temporada Creo que es un toque de atención Que esto no vamos a encontrar en todos los campos Y como no estemos concentrados y preparados Cada del 1 al 90 y tanto Vamos a tener mucho disgusto Así que no me puedo ir contento La verdad, es verdad que Que el campo no está en condiciones Pero es que no vamos a encontrar en todos los campos Y ese es el contexto que tenemos en esta categoría Pero me ha faltado mucho más de mi equipo Metimos la victoria al Ceuta Hay un chapín Que nos creemos que ya hemos hecho todo Y la realidad que para cumplir los objetivos tan altos Que todos pensamos Tenemos que ser más Más continuistas en el trabajo Ha comentado que al final Nos ha de todo contento Con el partido de hoy Pero se parece En cuanto a la forma de juego Al David Sánchez Que es la idea que quiere enfrentar David Sánchez Sí, sí, sí El equipo está planteando muchas cosas Es verdad que hoy Porque jugamos contra un rival No hemos hecho todo lo que nos ha trabajado Porque no queríamos dar pistas Ni a posibles rivales ni al rival Que nos enfrentamos al Corea en la jornada 5 Pero aparte de eso Creo que el equipo Que ha hecho mucho mejor Sobre todo con Balón Haber decidido mucho mejor No lo hemos hecho Y hemos sufrido hasta el final Y después Hemos tenido una parte de ocasiones Que no nos hemos metido Y bueno Pero bueno Que creo que nos viene bien Para que se den cuenta Que nos vamos a encontrar Que escenarios nos vamos a encontrar Y que tenemos que dar El 100% Sea el Ceuta Sea el Corea O puede contarnos el equipo superior También en el computo global De la pretemporada ¿Qué crees que ha sido Lo mejor o lo peor De lo que es en general? El equipo siempre Siempre trabaja Siempre corren Siempre Más en la predisposición Hoy un poquito Un puntito de relajación De esa intensidad Que nos caracteriza No lo hemos tenido hoy Pero bueno Yo estoy contento Los chavales han trabajado mucho Han trabajado bien Y a partir del lunes Empieza lo bueno Que eso sí que es lo que La verdad Es lo que nosotros buscamos Porque esa es ya el domingo Puentejo en Genil Un equipo complicado Y nos tenemos que dar cuenta Que está en nuestro contexto De la tercera división Y tenemos que dar Todo el 100% Empezando por mí Bueno como comentaba Ya cada vez se va acercando Más el momento De empezar la liga Quedan todavía 6 fichas libres ¿Qué crees que falta por reforzar? ¿O qué crees que posiciona Hay que apuntar a esta? Pues todo lo que venga Bienvenido sea La plantilla ahora mismo Un poquito corta Pero bueno Si nosotros siempre estamos En disposición De que lo que venga Saca el máximo provecho El club sé que hace Todo el esfuerzo posible Por tenerlo en la mejor Plantilla posible Y con ganas De que acabe un poquito El mercado Que ya sepamos Lo que vamos a estar Y a partir de arrancar Yo solo puedo decir eso Que esto lo que venga Para mejorar Pues bienvenido sea Que el próximo rival Va a ser Puente Geni El primer rival En lo que es la competición Liguera Es un equipo que lleva Después de haber disputado 6 partidos oficiales La Copa Real Federación Andaluza de Fútbol ¿Crees que llega más rodado Más rodado En el sentido de que Puede implantar más su edad De juego y demás O llega con más De gaste fíjole No seguro Yo creo que al final Puente Geni Puede ser el peor rival De los peores rivales De jornada uno Porque lleva 6 partidos De competición Que quieran o no Son diferentes a la liga Y encima han jugado Uno en Chapin Se juntan a dos cosas Pero bueno No hay excusas Nosotros tenemos Domingo una final Que sabemos que una final Con nuestra gente Y a partir de ahí Ya tenemos que salir Con el cuchillo Entre los dientes Y ir por la victoria